A continuación vamos a ver otro país que también va a tener un desarrollo aún más tardío que Francia, que va a ser Alemania, porque Alemania tiene otro problema. Bueno, ustedes lo han visto bien en Historia de la Cultura, ¿no? O conocen bien, por haberlo estudiado en algunas asignaturas, como la Historia Social, Alemania llegó fragmentada hasta 1870, fragmentada en muchos estados muy pequeños, ¿no? Alemania dividida y poco desarrollada a principios del siglo XIX, fíjense, la tremenda fragmentación de reinos ducados que tuvo Alemania hasta 1870. Es cierto que hubo uniones aduaneras, hubo uniones aduaneras, pero Alemania hasta 1860 aproximadamente era un país eminentemente agrario, ¿no? Que para nada podía competir con Gran Bretaña, al contrario, era consumidora de los productos manufacturados británicos. Entonces, hay algunas imágenes, cuando está surgiendo la fotografía, el daguerrotipo, las primeras experiencias de la fotografía que nos permiten observar cómo Alemania era una economía agraria, una economía pobre, ¿no es cierto? Nos parece increíble, ¿no? Hacinamiento, bueno, todos los padecimientos propios de los países pobres que dependen de la agricultura, zonas más pobres como la Silesia, que acá hay un cuadro justamente que nos muestra un comerciante, un mercader, tal vez británico, observando despectivamente las telas que producen los talleres hogareños alemanes. Entonces, incluso la industria alemana, seguro social, va a llegar en forma también tardía, ¿no? Entonces Alemania dividida y poco desarrollada, lentamente se empieza a organizar una unión aduanera para que no haya barreras aduaneras entre unidades políticas tan insignificantes que implicaban unos mayores costos, ¿no? Entonces se logra una unión aduanera que va a ser el antecedente de lo que después va a ser la unificación de Alemania. Y mucho tiempo después la Unión Europea, pero eso tenemos que esperar el siglo XX. Entonces empieza la unión aduanera en 1834, después en 1854 hay otro gran paso, pero era un intercambio mercantil más que industrial, era para comerciar mercaderías más que para productos industrializados, ¿no? Pero bueno, sin duda fue un avance y el gran protagonismo, como ustedes pueden observar, el sector naranja va a ser el protagonismo prusiano, la organización prusiana, fundamentada en una organización logística, militar, importante, una tradición militar fuerte, que va a organizar el sistema económico luego de unificarse a Alemania, bajo el protagonismo de Prusia. Bueno, entonces el intercambio mercantil más que industrial, con una unión aduanera hacia adentro, pero un proteccionismo muy fuerte hacia afuera, también Alemania va a tener una economía con aranceles de importación muy elevados, y el gran cambio, podemos establecer una línea, una demarcación, se va a producir en 1870, bueno, como ustedes saben, con la unificación de Alemania, y entonces se empieza a explotar la cuenca del Rur, especialmente con la derrota francesa, también hay un auge alemán, también se explota el carbón en la cuenca del Rur, el carbón, el hierro, se empieza a producir acero, pero muy rápido, todo esto es muy acelerado a partir de 1870 y hasta 1914, ¿no? Zona muy disputada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque recordemos que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, bueno, es una zona muy disputada, fronteriza con Francia, que después la va a retener Francia, hasta que, como después de finalizar la Primera Guerra Mundial, como una manera de indemnización de guerra, y después, mediante un plebiscito, Alemania lo va a recuperar, y ustedes ya saben cómo termina el asunto, con la llegada de Hitler al poder, y la expansión alemana a partir de 1933, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un esquema que tomé de Cameron, ¿no? Donde vemos las áreas carboníferas explotadas en Alemania, antes de 1840, entre 1840 y 1900, la zona más fuerte, del grisado más fuerte, ve que a partir de 1840, y el grisado en diagonal, recién a principios del siglo XX, el área industrial del RUR. Por lo cual, el crecimiento de la industria es a partir de 1870. Pero acá observemos un detalle interesante en este gráfico, que el crecimiento se da en los productos químicos, que tienen un alto valor agregado. Hay otra cuestión que se señala de la ventaja de Alemania frente a Gran Bretaña, que como era un país de industrialización tardía, aprovechó los avances de la tecnología de la segunda revolución industrial, para instalar fundiciones, industrias químicas, sin tener la necesidad de reciclar tecnologías o reciclar empresas. Dificultad que sí tuvo Reino Unido y Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, como había tenido un desarrollo industrial temprano, tenía industrias con tecnologías obsoletas, que tuvo que... Claro, entonces el otro empezó de cero. A veces es más fácil... Ahí cambió los plazos. Muchas veces los mismos arquitectos dicen, es más fácil construir una casa de cero que hacer remodelaciones. Así me lo han dicho cuando hice reformas en mi casa. Es más fácil empezar de cero algo. Y eso es lo que le pasó a Alemania. Entonces, fíjense, la industria farmacéutica, la industria química, es lo que tuvo más altas tasas de crecimiento de la producción de 3.800. y vísperas de la Primera Guerra Mundial. La industria del acero, los productos químicos, gas, agua y electricidad. ¿No es cierto? Como pueden apreciar en este gráfico. Y si analizamos la producción en toneladas por habitante de carbón mineral, fíjense, hacemos una comparativa, el Reino Unido siempre está liderando desde el principio del siglo XIX, pero a partir de la unificación alemana, observen el crecimiento aceleradísimo de Alemania a partir de 1870. ¿No? Y observen también que Francia está en una... Bueno, no es el tema del que tocamos ahora, pero entró en un amesetamiento a partir de 1860, de la caída... A partir de 1870 de la caída del segundo imperio. Pero fíjense de la derrota francesa frente a Alemania en la guerra franco-prusiana. Pero fíjense lo que nos importa ahora, la unificación de Alemania como produjo una aceleración de la producción de carbón. Perdón, las líneas más pequeñas son las francesas abajo. Lo que vemos intermedio entre el Reino Unido y Alemania es Bélgica, que es un país muy pequeño, pero con minas de carbón muy fáciles para la extracción. No hay que hacer demasiado trabajo. Esa fue la ventaja del desarrollo de Bélgica, como primer potencia industrial de la Europa continental. Bueno, en cuanto al consumo per cápita de carbón mineral, también Reino Unido siempre liderando, pero vemos como Alemania, a partir de 1890, hasta vísperas de la Primera Guerra Mundial, se va posicionando como una potencia en la industria pesada, en el acero y en todos sus derivados, maquinaria, máquina de herramienta, Alemania, ferroviaria, en fin. Bueno, la abundancia de carbón-hierro... Claro, claro, exactamente. Y bueno, claro, es la disputa de la cuenca del Rur. Es claro. La otra vez estuve viendo una película, bueno, después se las comento, pero no hacerlas largas, porque marca el crecimiento de Alemania como potencia en el acero. Hay acerías que aún hoy están liderando el mercado mundial. La industria militar también. La máquina herramienta. Bueno, entonces a partir de la unificación alemana, la rápida industrialización, y como les decía antes, que va a ser el reino de Prusia, o sea, Prusia va a ser que va a liderar la unidad. ¿Cómo pasó en Italia? Ustedes recordarán, la unificación de Italia a través del reino de Savoia. Una región del norte de Europa, perdón, del norte de Italia, que se combinó que el rey de Savoia se convierta en el rey de Italia. Pero fue algo ficticio, digamos. El rey de Savoia se transforma en el rey de Italia. La zona más desarrollada de Italia va a liderar la unificación de Italia en 1870. Lo mismo pasa en Alemania, paralelamente. No estamos tocando Italia, pero en Alemania al mismo tiempo es Prusia lo que lidera en 1870. Si queremos hacer un ejemplo caprichoso, también en la Argentina, después de Pavón, después de Cepeda, la provincia de Buenos Aires va a ser la que va a liderar la organización de la República Argentina, con Bartolomé Mitre, porque antes era la confederación argentina separada del Estado de Buenos Aires. Podemos establecer paralelismos, me refiero. Bueno, entonces, bueno, acá hay una industria en silencia que podemos observar todavía un sistema medio primitivo, en 1884, pero que luego observamos la industria minera como aumentan los salarios rápidamente a fin del siglo XIX, el aumento de salarios en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!